Eran las 9 de la mañana, cuando el bus estaba estacionado a un costado de la Escuela Tejarcillos en Alajuelita. Los pobladores del lugar se acercaban y lo observaban. No era un bus común, se trataba del bus de las artes. ¿Cómo era posible que un bus partido a la mitad pudiera funcionar como un escenario? Esto fue descubierto faltando 15 minutos para las 10 de la mañana, cuando por fin el bus desplegó su ala delantera y dejó que artistas de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR y artistas del Cantón dejaran su huella. El calor del sol no impidió que decenas de familias disfrutaran del arte y la cultura. Desde estas butacas improvisadas fueron escuchadas risas y gritos por más de dos horas. Entre el público estuvo doña Margarita López, quien tiene más de 20 años viviendo en Tejarcillos y jamás había visto un despliegue de talento en las calles de su barrio. La que organiza aquí, les mandó un mensaje que hoy había esto. ¿Qué le ha parecido? ¿Con quiénes anda? Muy lindo. Yo vine con los chiquitos, pero los chiquitos están ahí, sentados. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este proyecto de la UCR? Todo eso me gusta a mí, lo que están haciendo. Muy lindo. Doña Margarita y sus nietos no fueron los únicos en disfrutar los actos culturales. Cristel Montiel, de 9 años de edad, por ejemplo, destacó la presentación del circense encargado de abrir el espectáculo. Él es un muchacho divertido, juega con los niños y... ¿Con quién vino? Con mi mamá y mis hermanos y mis tías. ¿Alguna vez había visto un bus que se convirtiera en teatro? No. Sin duda, el público predilecto de la primera gira del bus de las artes fueron los niños y las niñas de Tejarcillos. Este proyecto, compartido por la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Artes Dramáticas, se venía gestando desde el 2018. Pero hasta este 2021, logró salir del campus para encontrarse con la gente, su razón de ser. Desde que se concibió este proyecto, la idea era precisamente salir de la universidad para tener ese nexo o esa cercanía con las comunidades. Entonces, se empezó construyendo el bus y haciéndole todos los cambios. Sin embargo, es algo que, aunque estuvo desde la concepción, no se había podido hacer por diferentes temas de pandemia o de que se estaban haciendo pruebas con el bus. Y hoy, históricamente, por fin, gracias al apoyo de las diferentes instituciones, se ha hecho posible. ¿Y los estudiantes? ¿Qué papel han jugado ellos? El bus de las artes, para mí, ya ahora sí soy más consciente y ahora sí yo lo firmo, que sin gente no es nada. O sea, el bus de las artes es esto. Si no está aquí, si no está con la gente, si no está con los artistas, con los estudiantes, con la comunidad, entonces el espacio no va a generar o no va a brillar para lo que fue hecho. Para la Escuela de Artes Dramáticas es súper vital este tipo de vínculos porque, además de que saca de contexto al estudiante y lo pone en favor de una situación más real, lo pone en contacto con las comunidades, con otro tipo de personas, con otras geografías, pueden trabajar el arte desde otro lugar, desde la gestión cultural, desde un acercamiento también más humano. Gracias a la base se tiene el dinero también para poder contratar artistas, que en estas épocas también se han visto, digamos, tan afectados en su trabajo. Y por supuesto, algo que nos emociona a montones es poder estar hoy aquí y también conocer la oferta cultural de la comunidad, que es lo que más nos interesa, que también la comunidad se dé cuenta que ellos mismos tienen artistas que hay que valorar y que tienen aquí un espacio para poder participar. El grupo folclórico Herencia Tica fue parte de esa oferta local que tuvo la oportunidad de pisar el escenario del Bus de las Artes. La compañía consta con 17 años de trayectoria, somos de acá a La Juelita, tenemos alrededor de 40 bailarines. Para nosotros es un gran honor, más que todo, y como en La Juelita a veces como marginado, que es como un canto problemático y todo, pero es hermoso, digamos, también saber de qué se puede impartir la cultura, y qué más hermoso que sea, digamos, en esa actividad tan bonita de la OCEB. Esperamos que el Bus de las Artes siga rodando por las calles costarricenses, llevando felicidad, risas y que active sueños en toda persona que lo vea brillar. Si usted desea llevar este proyecto hasta su comunidad, puede comunicarse escribiendo al correo